Cartagena y en concreto el resto de municipios también de la comarca, por supuesto San Javier, San Pedro, San Cáceres, que estamos realizando yo creo que un gran trabajo de coordinación entre nosotros para que podamos unidos tener más impacto y ser más competitivos como destino turístico apostando por el deporte. Vamos a acoger unos Juegos del Agua que ha impulsado la comunidad autónoma y hoy hay que agradecer ese apoyo a la comunidad autónoma y 10 federaciones de deporte nacionales que de esa suma de trabajo y de esfuerzo y de coordinación pues el resultado van a ser 19 campeonatos nacionales en diferentes ubicaciones, aquí en Cartagena, en nuestro puerto, en Cabo de Palos, en la zona del Mar Menor y también en el resto de municipios de la comarca. Sin duda nosotros vamos a tener unos cartageneses romanos recuperando la normalidad que esperamos multitudinarios y al mismo tiempo el fin de fiesta, de revivir nuestra historia y de volver a revivir también las fiestas, las grandes fiestas históricas del Mediterráneo, se van a sumar, pensábamos que era imposible enriquecerlas aún más, se van a sumar estos Juegos Nacionales del Agua que sin duda nos van a situar como capital mundial de los deportes del agua durante los días de celebración aquí en Cartagena y en el resto de municipios. Es un evento 10 porque son 10 federaciones y 19 campeonatos nacionales durante ese tiempo en el que duran los Juegos del Agua. Yo no recuerdo que se hayan celebrado 19 campeonatos nacionales en nuestra región y mucho menos en nuestros municipios en la historia más reciente, no sé si en la época romana, fenicia o cartaginesa se celebrarían, pero desde luego en la historia más reciente no se celebraba, con un impacto económico de 10 millones de euros respecto a estos Juegos del Agua, también con una cifra de 10.000 visitantes aproximadamente entre los deportistas, familiares, acompañantes durante estos días y sin duda esos datos van a enriquecer aún más nuestra apuesta por el turismo, por el impacto económico, por el deporte y porque llegue la recuperación. 300 eventos, claro, están los que se celebran todos los años, que mantenemos en el calendario y los que hemos sumado de carácter local, regional, nacional o internacional. El balance sería eso, más de una treintena ya celebrados, más los que restan por celebrar en lo que queda de año y cerca de 50.000 pernoctaciones. Entre los objetivos del Gobierno regional está la apuesta por el turismo y la apuesta por el deporte. De hecho, nuestra apuesta pasa por unir turismo y deporte en una región como la nuestra, que es perfecta para la práctica de cualquier actividad deportiva al aire libre durante los 365 días del año. El turismo es un sector esencial para nuestra economía regional y el deporte tiene capacidad para generar visitantes, impulsar el negocio turístico, reducir esa estacionalidad y promocionar turísticamente la región de Murcia. Los primeros Juegos del Agua que se van a celebrar en nuestra región del 22 de septiembre al 2 de octubre. Unos Juegos que acogerán 19 campeonatos de España en Cartagena, en San Javier, en San Pedro del Pinatar y también en los Alcázares. Unos Juegos en los que se van a dar cita a más de 9.000 personas entre deportistas y acompañantes. Unos Juegos que van a tener una importante repercusión mediática, con un impacto económico de más de 10 millones de euros y que van a contribuir a incrementar la ocupación en los hoteles y en los alojamientos turísticos de la zona. En definitiva, se trata del evento deportivo más importante que se va a celebrar en nuestra región relacionado con los deportes de agua. Será el primer evento cosostenible. Tenemos la figura de la bandera Green Sport Flag, en el cual nos ponemos unos parámetros para que el evento deportivo sea más ecosostenible. Es algo que llevamos trabajando ya varios años y entendemos que esta va a ser la primera vez que un evento multideporte, en el cual nos juntamos 10 federaciones y con 10 campeonatos de España, se va a trabajar este aspecto y lo vamos a intentar que la imagen del deporte, tanto si es con motor o sin motor en el agua, esté bien vista por el medio ambiente. ¡Gracias!